Las luces nocturnas de las farolas Se encienden para alumbrar tu caminar Embriagador de edificios y calles Que se van desnudando a tu paso Esta ciudad es erótica por ti Nunca te vayas, ni de ella ni de mí Los accidentes y los crímenes Miran fijamente a tu linda piel Y de tus muslos nace el temblor De los cantantes pequeños como yo Esta ciudad es erótica por ti Nunca te vayas, ni de ella ni de mí Esta ciudad es erótica por ti Nunca te vayas, ni de ella ni de mí No te vayas, ni de ella ni de ella Esta ciudad es erótica por ti No te vayas, ni de ella ni de ella No te vayas, ni de ella ni de ella